Buenas tardes, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeca y la región del Magdalena Medio y por supuesto quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevision.com A continuación los invitamos para que conozcamos los titulares de la presente emisión informativa. Como Carlos Hernán Balbuena Castrillón, de 27 años de edad, fue identificada la víctima de homicidio en el barrio Arenal. En hechos aislados, una mujer resultó herida con arma de fuego. El alcalde de Barranca Bermeca realizó la inauguración de obras de autopavimentación en diferentes barrios de Barranca Bermeca. Eduva firmará convenio para 200 subsidios de vivienda con el Ministerio de Vivienda y la promotora Ciudad del Sur. En los deportes, el Club Galán derrotó 5 goles por 3 a Oro Negro y aseguró su paso a la final del torneo municipal. Al cierre, Mi amigo el dragón es la película recomendada. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. En las noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Un hombre muerto y una mujer herida es el reporte de orden público que entregaron en las últimas horas las autoridades de policía este fin de semana en Barranca Bermeca y la región. Hasta el barrio Arenal llegaron las autoridades de policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía a realizar la inspección técnica del cadáver del hombre víctima de homicidio. El comandante operativo encargado del Departamento de Policía, el Magdalena Medio, el mayor Javier Alvear, entregó un reporte del hecho. Es un hecho desafortunado. En horas de la noche se presentó un caso, un homicidio de una persona de 27 años, el cual recibió varios impactos de armas de fuego. Estamos en indagación, averiguando cuál fue la situación. El Cuerpo Técnico de Investigación fue quien realizó la inspección al cadáver. Según se conoció, este hombre respondía al nombre de Carlos Hernán Balbuena Castrillón, de 27 años de edad. No, no era habitante de este barrio. Tenemos conocimiento que al parecer estaba viviendo en Yondó. Esa es la información que tenemos hasta el momento. A su vez, el mayor Alvear mencionó que una mujer fue víctima de intento de homicidio. Aparentemente hay una situación confusa de una persona lesionada, una mujer, que al parecer salía a un establecimiento abierto al público. Estamos tratando de averiguar cuál fue la situación que se generó allí. Lo único que tenemos hasta el momento es una persona lesionada con arma de fuego. Ya estamos indagando, averiguando cuál fue la situación. Son hechos confusos y tratamos de esclarecer este tema para dar con el presunto autor de esto. La mujer víctima de atentado sicarial se recupera en el Hospital Regional del Magdalena Medio. Entre tanto, un hombre fue capturado por el delito de receptación en la Comuna 6 de la ciudad, momentos en que transportaba cinco llantas de tractocamión que habrían sido hurtadas a un habitante de la ciudad de Bogotá. En las fotografías se observa el momento en el que las autoridades de policía presentan a este hombre de 36 años de edad. Según se conoció, John Edward Socha se desplazaba en una camioneta Chevrolet cuando las autoridades le realizaron el pare sobre la transversal 48 del barrio Comuneros, ubicado en la Comuna 6 de Barranca Bermeja, le fueron halladas cinco llantas de tractocamión avaluadas en seis millones de pesos. Las autoridades procedieron a realizar la diligencia de aprehensión por el delito de receptación. El procedimiento de captura fue realizado en coordinación con el Ejército Nacional y el Departamento de Policía del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para que los nuevos estudiantes que ingresen a la institución puedan hacerlo. Para mayor información comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. En otras informaciones, mañana Eduva firmará un convenio con el Ministerio de Vivienda para beneficiar a 200 barranqueños que no cuentan con un techo digno. Conozcamos a continuación los requisitos para poder acceder a este beneficio. Deilson Gómez, gerente de la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Eduva, le recuerda a la comunidad a través de enlaces de noticias que mañana será firmado el convenio con el Ministerio de Vivienda y la promotora Ciudad del Sol. Es muy importante. Hemos venido haciendo una gestión ante el Ministerio de Vivienda y con FINDETER. Hoy día podemos decir que al proyecto Ciudad del Sol, el Ministerio le va a asignar 200 subsidios. Estamos con el municipio donde el Ministerio asigna 20 millones para cada beneficiario y el municipio da un subsidio complementario de 5 millones 500 que serán para las familias de Barranca Bermeja. Es un proyecto que ya viene avanzando y hemos hecho ese acuerdo, ese convenio para poder ayudar a más familias a Barranca Bermeja que tengan su techo. Las viviendas tendrán un costo de 48 millones de pesos. El Gobierno Nacional subsidiará 20 millones de pesos. Eduva, 5 millones 500 mil. Y los ciudadanos deberán tener un ahorro programado de 2 millones 500 mil pesos. Ya nosotros hicimos todos los pasos la semana pasada con el Ministerio, ya lo tenemos con la constructora Bolívar. Inmediatamente se firma el convenio, empezamos a aplicar y que las familias puedan llevar los documentos. Tienen que llevarlo a la constructora y de inmediatamente nosotros podemos asignar ese subsidio. Llevar el fotocopio de la cédula, que tenga núcleo familiar, que tenga un ahorro programado de 2 millones 500 mil pesos. Y que inmediatamente se le aplica. En total son 200 los subsidios que entregará este convenio. Si usted está interesado, a partir de la fecha puede dirigirse a la calle 60, número 1787 del barrio Galán. Continuamos llevando a nuestra comunidad lo que acontece en nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones en las noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Disítenos. Ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeca, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar tendremos más de Enlace Noticias. Los esperamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeca. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeca. Con sus 105 hectáreas, 1.200 metros de muelle de atraque, capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos, 30.000 toneladas de graneles, patio de 7.500 metros cuadrados para manejo de contenedores y otro de 4.500 metros cuadrados para carga general. Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeca. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeca y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. En sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos usted se aprende sistemas. Amor por lo nuestro, el Museo del Petróleo se toma el centro comercial para que conozcas las diferentes etapas del proceso del petróleo. Y con tus compras podrás ganar bases para visitas guiadas a la refinería y el Museo del Petróleo San Silvestre. Una mágica experiencia. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva Plaza Campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja Eduva informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución. Titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. Eduva le recuerda a la comunidad barranqueña que sólo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal ubicada en la calle 48 número 1725 en el barrio Buenos Aires. Gracias por continuar con nosotros. En el auditorio del Centro Popular Comercial se llevó a cabo la presentación oficial del presupuesto municipal para la vigencia 2017. Sandra Vanessa Patiño, secretaria de Hacienda y Elizabeth Lobo, jefe de la oficina asesora de planeación, socializaron el presupuesto para la vigencia fiscal del año 2017 ante líderes y comunidad. En él se plasma qué? En él se plasma cómo prevé el municipio en las condiciones, situación financiera que se tiene, cómo va a abordar todo su proceso de funcionamiento y también cómo aborda el proceso de la inversión y de la deuda pública en el entendido de que el presupuesto es un elemento de planeación financiera que permitirá al señor alcalde poder cumplir con las metas y propósitos que se estableció dentro del plan de desarrollo. El alcalde Darío Echeverry Serrano dio a conocer la cifra con la que se espera cubrir las necesidades del municipio. Es un presupuesto que estamos terminando, es un presupuesto que está por el orden de los 400 mil millones de pesos y que básicamente también viene con bastante apretado porque las disminuciones en el industria y comercio, en los impuestos de industria y comercio ha sido muy duro y eso nos tiene golpeado el presupuesto. Entonces ya le estaremos presentando las cifras totalmente detallado, es un libro grande para que el consejo tenga con qué empezar su estudio de manera formal. Este presupuesto será entregado y debatido en el Consejo Municipal. El alcalde de Barranca Bermeja inauguró obras de autopavimentación en Barranca Bermeja durante el fin de semana. Dio a conocer el burgo maestro que esos trabajos seguirán realizándose hasta el 2017. De esta manera fueron inauguradas las obras de pavimentación de este sector de la Comuna 3 de la Ciudad. En el acto hicieron presencia los secretarios de despacho y la comunidad. En el barrio La Paz fueron 241 metros lineales, obras que la comunidad estaba esperando desde hace 37 años, en la granja obras de hace 50 años que la gente está esperando y ese es el compromiso que tiene nuestra administración de contribuir al desarrollo de la ciudad, del bienestar de las comunidades a través del proyecto de autopavimentación. El primer mandatario de los barranqueños entregó un balance de obras inauguradas en el municipio este fin de semana. Vamos a inaugurar de aquí a diciembre 4.700 metros lineales de autopavimentación y el próximo año estaremos iniciando un nuevo proyecto de 12.000 metros, 12 kilómetros de autopavimentación. Estaremos interviniendo el próximo año para 67 barrios de la ciudad. Obras que se vienen pidiendo a gritos y que esta administración no ha sido indiferente y que le está cumpliendo desde ya, antes de terminar nuestro primer año de gobierno, ya estamos haciendo las inauguraciones en obras que le prometimos a nuestra ciudad. A su vez, hoy fueron inauguradas las obras de los barrios Novalito, Granjas y Versalles. Hacemos una nueva pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar les tendremos la información deportiva en las noticias. ¡Crom! Odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. ¡Electrofer! Ilumina tu vida. ¡Electrofer! Es garantía en calidad. En materiales eléctricos. ¡Electrofer! Ilumina tu vida. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en Sanautos Motors Barranca Bermeja. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja. Capital petrolera de Colombia. Se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional. Aficionado, juvenil, infantil. Canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón. Le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar. No lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Bases para visitas guiadas a la refinería y el Museo del Petróleo. San Silvestre, una mágica experiencia. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información deportiva. El club Galán derrotó 5 goles por 3 al club Oro Negro, resultado con el que le arrebató el paso a la gran final del torneo municipal de fútbol. Este error le costó al club Oro Negro su clasificación a la gran final del torneo. Luego de la anotación del club Galán, aseguró su paso a la última fase. No sabíamos que era un partido típico de final, era un partido con el rival de patio, un rival que siempre hemos hecho buenos partidos. Yo creo que hoy no fue la excepción. Felicitar a mi equipo por el gran trabajo que hicimos y ese es el premio a todo el trabajo de todo el año que hemos realizado. El profesor Portina entregó un balance del compromiso, asegura que este tipo de resultados hacen parte del proceso de formación de los jóvenes. Porque es que esto sucede en el fútbol, son muchachos que están empezando apenas a vivir esto, a conocer esto. La experiencia también hace falta, la desconcentración también se refleja. Además de eso, súmele la cancha, el mal estado de la misma cancha, aunque es mala para ambos equipos. Nosotros enfrentamos a un equipo que corre mucho, que hace las cosas bien, que también está trabajando, que se está preparando para hacer cada día mejor. Ahora solo resta esperar, ¿cuál es el nombre del equipo que se enfrentará al club Galán en la gran final? Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha, el celular 322-70302-51. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Las Olimpiadas Municipales dieron inicio en la disciplina de microfútbol femenino y masculino. Los participantes se mostraron ilusionados con el título de estas justas. Estas mujeres son integrantes de los equipos Tesoritos y Secretaría de las TIC. Ellas fueron las encargadas de abrir la disciplina de microfútbol en las Olimpiadas Municipales. Es espectacular, eso es algo único, está bastante difícil porque la competencia está muy buena, pero espectacular. Bien, ahorita vamos ganando, porque somos los mejores tesoritos, pero vamos bien ahí igual, está bien duro, créame. Estamos súper bien, contentas empezando este partido. Cabe recordar que esta disciplina en las categorías femenino y masculino se juega los lunes y miércoles en las polideportivas de los barrios Gaitán, Pueblo Nuevo, La Tora, Santana, Floresta y Aguas Claras a las 7, 8 y 9 de la noche. Me he sentido súper bien, ha sido un partido difícil, pero la estamos dando toda para poder salir adelante y poder ganarnos este campeonato. Pues nos sentimos muy bien, excelente, porque me parece bien que nos estén dando la oportunidad las mujeres para sobresalir en microfútbol, ya que siempre han sido los hombres y pues me parece excelente que nos dieran la oportunidad a nosotras las mujeres. Hago la invitación a todas las mujeres barranqueñas para que se integren, para que jueguen micro, para que la pasen bien, para que se recreen, para que no estén en sus casas, para que se diviertan, para que pasen un rato agradable. La disciplina de minifútbol en las Olimpiadas Municipales la próxima semana entrarán en la segunda ronda de muerte en Aguas Claras los días martes y jueves a las 7 y 15 y 8 y 15 de la noche. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos con más enlace en noticias. Institución educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar, todos los días, con precios incomparables. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre. En el tiempo y su librería, leer y algo más. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante en calidad! En materiales eléctricos. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornic Publicity. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair ilumina tu vida! Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Están todos invitados a esta gran fiesta comercial de apertura del mundo de color Mundo Lili Pink aquí en Barranca Bermica Los mejores precios que debes aprovechar para llevar Brasiel más dos panties Pagando solo 36.900 pesos Dos panties sin costura desde 14.900 Además el dúo de tops desde 16.900 pesos El Brasiel sin costura One Piece por solo 32.900 pesos Mundo de color, mundo de diseño en Lili Pink Ahora en Barranca Bermica Dale color a tu vida Y a continuación conozca nuestra película recomendada para que usted termine de pasar un domingo en familia Mi amigo el dragón, una nueva versión de la querida película familiar de Disney Cuenta la aventura de un niño huérfano llamado Pete y su mejor amigo Elliot Durante años el viejo tallador de madera ha maravillado a los niños locales con sus historias del feroz dragón Que vive en las profundidades del bosque en la región del noroeste del pacífico You know where travels in this town How long has he been out there? Six years You don't survive in a forest for six years alone He says he wasn't alone Para su hija Grace que trabaja como guardabosques estas historias son apenas relatos fantásticos Y con este recomendado damos por terminada nuestra presente emisión de Enlace Noticias Pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofern ilumina tu vida Mañana 10 de octubre los esperamos 12 en punto del mediodía en una nueva emisión del noticiero Que usted quiere ver para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región Ustedes gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!